Amorado en tu recuerdo Ayer anduve caminando por tu barrio que es mi barrio De buscar el portón de tu casa natal El umbral donde un día te vacé Viene a encontrarme que tu cuadra se ha cambiado Desde tu morada se alzó en tu calzada Una mole de hormigón iluminado Todo un gran supermercado con letreros en inglés Que quedó de tu blanco balcón ¿Dónde está tu mirada del tímido amor? Me preguntaba al ver pasar los chagarines Enterrando en los confines El olvido, tu historia y la mía Ruido frío de máquina triste ¿Quién dirá que realmente vos fuiste? Sueño mío en la penumbra de un farol Fio rocío perfumado de rubor Pétalo de luz Hilo de mi voz Beso irremediable de tu amor Yo te quise de tantas maneras Yo te quise De veras tal vez sin saber Que el tiempo es vendaval que arrastra todo Vayo no a saber Que modo de quererte Estaba bien Hoy me siento bien con la desesperanza Y el dinero como siempre que no alcanza El absurdo final de nuestra historia Cemento y desquicio de toda memoria Nada, nada entre nosotros Ha quedado solo un gran supermercado Y este amor sin para qué Nada, nada entre nosotros Ha quedado solo un gran supermercado Y este amor sin para qué Y este amor sin para qué